Ahí está, pidiendo agua. Pero no la escupidera. De agua, pero no la escupidera. Por favor, fuertes. Vamos a ganar además. Esto recién empieza. ¿Va a ganar? ¿Va a ser presidente? Sí. Somos ahí trabajando fuerte. ¿Cuál sería su primera medida? Argentina tiene que firmar Tratado de Libre Comercio con todo el mundo. No con uno solo, después de 20 años de reforma, de negociación. Tenemos que hacer una gran reestructuración del Estado porque la gente no da más de pagar impuestos. Eso se sabe, ¿no? Cualquier pyme, cualquier comerciante, cualquier laburante sabe que trabaja por lo menos la mitad del año solo para pagar impuestos. Así que hay que hacer una gran reconversión de empleo público en privado. Y también hay que tener una legislación de labor más amiable, ¿no? ¿Eso significa echar gente del Estado? Sí, sí. Pero a diferencia de lo que hace la política de hoy, donde provoca que el sector privado despida gente y no hace nada, como este gobierno. Nosotros estamos... Bueno, cuando uno piensa en esto en el sector público, lo piensa de manera muy ordenada, capacitando, formando a la gente, y además con una reforma laboral que haga amigable la contratación de empleo, no como hoy. La verdad que la primera vez que yo le escucho de un político, cuando hablan de achicar el Estado, ¿esto significa echar gente? Y ahí nos responden sí. Sí, pero es que, a ver, el resto de los candidatos que están compitiendo conmigo, hablo de los Fernández, Macri, Pichetto, en particular Lavagna y Urtubey, son como Groucho Marx, te dicen a vos lo que quieras escuchar. En principio, si quieres... El año pasado, el sector privado, producto de la crisis que generó el gobierno de Macri, echó y perdió y destruyó 280.000 puestos de trabajo privados. ¿Algún político le calentó los 280.000 puestos de trabajo? No, a ninguno. Nosotros por lo menos pensamos en que como la gente no va más a pagar impuestos, hay que bajar impuestos, pero como no somos ninguno de Magogos, sabemos que para bajar impuestos y que no ocurra lo que ocurrió ahora, que te bajó los impuestos Macri, después te lo subió, tenés que bajar el gasto. ¿Y dónde está el gran sobrempleo? En el empleo público. ¿Y cuánta gente hace falta echar para bajar el gasto? Un millón y medio es lo que Macri dijo que sobraban. Eso lo podrán hacer de manera gradual. Probablemente como mínimo en dos periodos presidenciales. Dos periodos presidenciales. Todavía no pasó las PASO y están pensando en la reelección. No, no, no. Bueno, si me hablás de la política y de las elecciones, es una cosa. Si me hablás de la reforma que hay que hacer, es otra. Una de las tantas reformas que tenés que hacer es esa. Si no, podemos seguir como estamos, que no va mal, ¿no? Y con respecto al gran aparato asistencialista que armó el kirchnerismo, que después, obviamente, Macri no puede desarmar o no quiere desarmar de planes y demás. ¿Qué haría con todo eso? Bueno, el asistencialismo, dicho sea de paso, empezó con la baña como ministro de Economía, dicho sea de paso. Porque se presenta la baña como una alternativa a lo que hay. Sin embargo, él es el que cometió o sembró el pecado original que fue heredado por todos los gobiernos que lo siguieron a él. Los planes sociales. Los planes sociales, bueno, los podés cortar de un día para el otro. Eso está claro. Ahora sí podría ser una gran reconversión. Por ejemplo, que el crecimiento que vos le das al plan social sea en función inversa a la cantidad de hijos. Porque hoy estamos subsidiando el aumento de la pobreza nosotros así. Entonces, el subsidio tiene que ser en función inversa a la cantidad de chicos. ¿Cómo sería eso? Perdón. Sí. Bueno, si vos tenés 100 pesos para dar subsidio, no podés darle a todo lo mismo. Tiene que ser en función inversa a la cantidad de hijos que tengás. Si no, estás subsidiando el aumento de la pobreza. Con los planes sociales también podés hacer otra reconversión que se agrega a la anterior, no es que se elimina, que es que para que el beneficiario de planes reciba efectivo, tiene que trabajar. Y si no, que sea en especie. La tercera cosa que vos tenés que hacer cuando la economía empieza a crecer es que el beneficiario de planes que comience a ser demandado por el sector privado para trabajar, sea totalmente libre de contribuciones patronales. O sea, que el empleador no tenga que pagar impuestos al trabajo por esa parte. Eso es lo que hay que hacer con los planes. Usted ha hecho de esta frontalidad, es casi como su imagen, ¿no? Esta cosa frontal de decir las cosas... Yo creo que no hay que mentirle más a la gente. Yo creo que se miente mucho en política. A ver, el resto de los competidores, hace 30, 20, 25 años que están en política, ¿y qué país nos han dejado? Cada vez peor. Ahora está denunciando proscripción. ¿Lo quieren proscribir? Sí, no tengo duda, que hay algo muy raro con lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. Ahora ya has definido... Ya lo denuncié cuando pasó lo mío, lo que pasó conmigo, que afortunadamente obturamos la maniobra del gobierno junto con ASEF y logramos otro sello partidario para... Pero viene bastante accidentada la campaña. No, no la veo accidentada, no, porque los obstáculos los vamos sorteando. El primero que pusieron ya lo sorteamos. Ahora nos queda por sortear este también en la provincia de Buenos Aires. Porque en la capital federal ya no tiene candidato. No, ahí... Sí, exacto. Eso ya hace rato. Pero eso es un tema nuestro, no de la justicia. Ah, fue un tema de ustedes. No, no. Y ahora le quieren sacar a... ¿Eh? Le quieren sacar al candidato en Buenos Aires. No, no, en la provincia. En la provincia, sí. En la provincia. Sí, ahora sí. Esto sí lo hizo muy raro, porque el juez que falla contra la lista es un juez que no tiene jurisdicción sobre ese tema. Tenía jurisdicción sobre la boleta, no sobre la lista. La lista se había sido aprobada por la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires. Este juez no tenía competencia en este tema. Por eso lo vamos a apelar y creemos que vamos a llevar a buen puerto. ¿Es cierto que Macri lo llamó para tener una reunión? Sí, y yo no la tuve. ¿Por qué? Me parecía dar un mensaje raro a la sociedad en un momento que estábamos en plena conformación de listas, en plena discusión de la propuesta de gobierno. Me pareció dar una imagen, un mensaje equivocado. Nosotros somos algo diferente, no solo al gobierno, sino al resto de los competidores. Pero, a ver, ¿usted no fue a la reunión porque pensó que ahí el presidente le iba a sugerir que baje la candidatura o no fue por una...? No, no tenía la menor idea de qué me iban a sugerir. Adivino no soy. Sí, pero no hubiese sido un gesto de... Después de las pasos, después de la primera vuelta, todo el diálogo que quieran. Entonces, ¿intuía que algo raro podía venir? No, no, no es intuir, sino no había ninguna sospecha de mi parte de qué podría venir. Pero me parecía dar un mensaje bastante equívoco en un momento donde iban apareciendo candidaturas de gente que quedaba muy cerca del gobierno. En ese momento, Urtubey tuvo la reunión con Macri, me acuerdo. Había pasado lo de lo pérfido, también. Entonces, no quise dar una señal rara. Nosotros estábamos haciendo una propuesta diferente del gobierno a toda la ciudadanía. No podíamos dar ninguna señal equivocada. ¿Cuándo fue que decidió ser candidato al presidente? Bueno, el anuncio fue en diciembre, así que arrancamos de cero. ¿Para usted internamente? No, no muy lejos de ahí, te diría. Porque después de ver una nueva crisis, producto de un nuevo gobierno con nueva crisis, dije, no, esto no puede ser así. Hay que hacer una propuesta sincera a la ciudadanía. Acá hay que terminar con un sistema que destruya a la gente de trabajo. Nosotros estamos por eso. Vamos, por terminar con un sistema de impuestos abusivos, costos laborales impagables para las empresas, una desprotección total al trabajador. Hay que terminar con este sistema. Hace demasiadas décadas que estamos en eso y eso le está haciendo muy mal a la sociedad, muy mal a la gente de trabajo, a la gente de esfuerzo, al comerciante, al trabajador, a todos. De alguna manera, siendo parte del sistema, digamos, no es un extra sistema, como estos candidatos, en Ucrania, que no es un payaso. ¿Quién no es el extra sistema? No, usted, digo, no es alguien que viene fuera de eso. Sí, sí, yo soy absolutamente, no solo de afuera, sino que soy antisistema, pero no por una cuestión adolescente, llamar la atención, porque este sistema nos está destruyendo. Nunca tenemos niveles de progresos. viene de... ¿Fue alguna vez funcionario? Nunca fui. Falso eso. ¿Es falso que fue funcionario? No, ¿de quién? No me acuerdo en qué gestión. No, está bien. Si alguien te dijo eso, es falso. Perfecto. Nunca fui funcionario. Es más, la Nación se encargó de hacer un trabajo hace un par de semanas. Ah, no lo vi, vi otro. Ahí te mirás la columnita que dice... No, está bien, pero no es nada malo, pero digo, no es... Vengo de afuera del sistema. No es que no vengo del sistema, vengo completamente de afuera. Está bien. No, yo comparándolo con... A ver, alguien que era humorista, ahora es presidente o ganó de las elecciones en Ucrania. No, bueno, la economía está más vinculada a lo político que un humorista, pero eso no quiere decir que yo haya sido político. ¿Es una virtud? ¿Gente que viene fuera del sistema cree que trae algo nuevo a algo positivo? No tengo duda, a la luz de cómo funciona el sistema, con los Lavaña, con los Mac... Está enojado con Lavaña. Pero que yo creo que Lavaña, nos estamos comprando un buzón muy grande con Lavaña. A ver, Lavaña no solo controló precios en los 70, fue parte de la hiperinflación con Alfonsín, porque fue funcional el gobierno de Alfonsín, sino que con el gobierno de Kirchner ha sembrado mucho los problemas que tenemos hoy. ¿Cuál es? La ganadería de cría la destruyó al poner un límite a la faena de ganado vacuno. Dos. En parte, tiene responsabilidad ideológica, no material, porque ya no era ministro, en el robo que Cristina terminó haciendo con toda la gente que tenía fondos en la FJP. Eso fue un robo. Lavaña empezó la arpesta de la FJP mucho antes de irse. Lavaña, en parte, destruyó el Marcosur. Dicen que la idea de la estatización de la FJP en realidad fue de Lavaña y después se la atribuyó Vudú. Bueno, por eso. Lavaña es el autor ideológico más un poco allá todavía del robo que la gente que tenía plata en la CFJ tapó sufrió en 2008. Es un delito casi. Eso es delito, sí, claro. A ver, el haber... que Lavaña es corrupto. No, pero pará. El delito lo cometió Cristina. Ah. Lavaña, en todo caso, habrá sido el que pensó eso y lo dijiste vos, además, eso. Es la versión que corre en el kirchnerismo, que Lavaña en algún momento lo suscribió. Pero eso no sé de dónde quiera una Carmelita descalza ahora, por favor. Gran parte de los problemas que tenemos son por él. ¿Se animaría a hacer un debate contra Lavaña? No solo quiero un debate con Lavaña, sino que quiero un debate con todos los candidatos al presidente. antes las paso, después las paso. A mí me gustaría debatir ya todo esto. Las encuestas dicen que la cosa está 40-40, marcan como una especie de suerte de empate virtual entre los Fernández y Macri. ¿Qué tendría que pasar en esta recta final para que usted fuera presidente? Yo creo que la estrategia que venimos teniendo, si nosotros llegamos a La Paz en un muy buen lugar y ascendiendo como estamos ascendiendo, porque éramos cero en enero, cuando arrancamos. Ya estamos entre 7 y 8 puntos. Estamos peleando el tercer lugar con Lavaña. Con el envión que tenemos y llegamos a una paso ganando el tercer lugar para la primera vuelta y segunda vuelta nos tenemos mucha fe. Ahora, toda esta cuestión de que podía ser candidato o no podía ser... ¿Cómo? Toda esta cuestión de que podía ser candidato o no podía ser... Ya está, eso es pasado. No, ya sé, pero lo terminó beneficiando o no? Bueno, tuve una exposición mediática por culpa del intento de que no compitiera de parte del gobierno importante. Por las malas razones probablemente sí. Hubiera querido que no fuera así. Porque desnudó un tic del gobierno muy feo, ¿no? Para esto vino Pichetto para tratar de que gente que tiene alguna chance de cometer no fue Pichetto. ¿No fue Pichetto? No fue Pichetto. La foto de Conacef fue Pichetto. No fue Pichetto, no importa. ¿Quién fue? ¿Vos lo sabés? ¿Lo sabés? Tengo fuentes que son anónimas pero Pichetto no fue. Nadie nos escucha. ¿Eh? No, no, no. No, y no se lo voy a decir detrás de cámara tampoco. En la foto con Acef estaba Pichetto y otro tondo, pero... Él no fue el autor intelectual. Yo creería que... Porque puso la cara nada más. Yo creería que no. Ajá. Creería que no. A mí me dijeron que fue Macri en persona que dijo. No sé. Es que cutanlo ese muchacho. A ver, no importa eso. Pero hay una cosa interesante que sí me... me llama la atención de su figura y de cómo fue creciendo porque usted era... es un economista, está vestido así de forma seria. Sí. ¿Y eso qué? Apareció en Twitter un día, expert. Y era otro experto. Estaba en remera, empezaba a putear. Decía este gobierno de no sé qué y ahí fue como eso llamó la atención. Bueno, yo soy una persona como todos, tenemos lado A, lado B, lado C. Otro lado mío es que en una red social que tiene su lenguaje muy particular, por cierto, yo lo sabés vos, en tu cuenta personal, sí, me comporto así. Sí. mi vida en familia más divertido todavía. Sí. No se remera, de colores. Usted dice que es un candidato totalmente diferente a los demás. Sí. ¿A qué gente le está...? ¿Cuál es el electorado? Espero, hay gente que está harta... Ustedes, independientemente de que me voten o no, los chicos que están detrás de cámaras, gente de trabajo, gente que está en el llano, que no tiene ningún poder de lobby para beneficiarse como los que están en los cuadernos, como una parte no menor de la clase política, como los sindicalistas que tenemos. Nosotros le apuntamos a la gente de trabajo, a la gente de esfuerzo, a la gente de mérito, nada más ni nada menos que eso. A cualquiera, porque, a ver, cualquier persona de esfuerzo, de trabajo, un comerciante, un empresario, un trabajador, un autónomo, un monotributista, sufre las penurias de vivir con devaluaciones, con inflaciones, con tarifazos, con impuestazos, o no lo viven esto ustedes, los familiares de ustedes alrededor de hace décadas. Nosotros queremos terminar con un sistema que produce eso, porque eso es el efecto o la consecuencia de un sistema que vos tenés que terminar. Chile, Perú, Colombia, hasta Paraguay, te diría, durante muchas décadas sufrieron un sistema como este, pero un día cambiaron. Y no es tan difícil cambiar. Si lo hicieron ellos, no veo por qué no lo podemos hacer nosotros. Muchas gracias, Pert. Por nada, buenas noches. Gracias. Vamos a un corte y volvemos con más información.